Hola, esta es una lectura en voz alta, una estrategia de enseñanza mediante la cual tendrás una experiencia literaria. Esperamos que te atrape, guste y te ayude a mejorar tu habilidad de escuchar, sentir emociones e ir creando tu gusto por la lectura. Sin más, disfrútala. El libro Sherlock Holmes, Estudia en Escarlata, Sir Arthur Conan Doyle. Sentí que me hormigaba el cuerpo con el presentimiento de que iba a escuchar algo espantoso. Aún antes de que Sherlock Holmes contestase de esta manera, la palabra racha escrita con sangre, eso mismo, dijo el estrade en tono de espanto, y todos permanecimos unos momentos en silencio. Los crímenes de aquel incógnito asesino estaban rodeados de algo metódico e incomprensible, que los hacía aún más espantosos. Mis nervios, que solían mantenerse bastante tranquilos en el campo de batalla, se estremecían ahora. El asesino fue visto por alguien, prosiguió Lestra. Un repartidor de leche, que iba hacia la lechería, pasó casualmente por el camino que arranca desde las caballerizas que hay en la parte trasera del hotel. Se fijó en que una escalera portátil, que suele haber allí arrimada al suelo, se encontrara ahora en pie, en contra de una de las ventanas del segundo piso. Y la ventana estaba abierta de par en par. Después de cruzar por delante, se volvió a mirar y vio a un hombre que bajaba por la escalera. Bajó con tanta tranquilidad y tan inacer misterios, que el lechero se imaginó que se trataría de algún carpintero o fontanero que trabajaba en el hotel. No le prestó una atención especial, fuera del que pensó que era para sus adentros, que era una hora demasiado temprana para que estuviese trabajando. Tenía la impresión de que era un hombre alto, de cara robicunda y que vestía una chaqueta larga y tirando a color tarduzco. Debe de quedarse en la habitación un ratito, después de cometer el asesinato, porque encontramos agua sanguinolenta en la jofaína, donde se había lavado las manos y marcas de sangre en las sábanas en las que había limpiado cuidadosamente el cuchillo.